Agradecer esta mañana el espacio que nos dan justamente para dar a conocer esto que para nuestro alcalde y que para nuestra Presidenta del NIF, la Contadora Pública, Karina Olivas, es fundamental en el fortalecimiento de las familias. Estamos hablando de un programa de becas que desde hace un año se conforma y se oficializa como una política pública para el apoyo a la primera infancia. En esta ocasión la convocatoria vigente está abierta desde el 21 hasta el 27 de octubre para la recepción de documentación, las cuales incluye la identificación del padre o tutor, la foto infantil, la CURP del menor, el comprobante de domicilio y el comprobante de ingresos. Es importante mencionar que se estarán otorgando hasta 2.775 becas en este periodo, haciendo justamente de estos tres meses uno de los periodos más apoyados en monto y en cantidad de becas.